En nuestra página web iberital.com, puedes encontrar el Centro de Iberital Documentación IBDocs. En el menú superior puedes encontrar el apartado IBDocs. Al presionar te enviará al sitio sin registro donde podrá encontrar una parte de nuestro material público como catálogos y manuales. Para acceder al contenido completo, en la parte superior, presione sobre el botón Iniciar sesión. Si no tienes cuenta de usuario y eres cliente, usuario final, un servicio técnico u otros, puedes solicitar tu acceso en el botón Solicitar acceso. Si tienes cuenta de usuario podrás iniciar sesión con tus datos de usuario, tu correo electrónico y la contraseña. Una vez rellenado los campos, presione la opción Iniciar sesión, donde automáticamente le llevará a su IBDocs personal. Ahora podrás acceder al siguiente contenido. Catálogos, imágenes, manuales, despiece, esquemas eléctricos y esquemas hidráulicos, material de formación, firmwares, material corporativo, aplicaciones. Y lo puedes encontrar para todas las máquinas. IB7, Intense, New Iberital, Tandem, Expression Pro, Vista, Vision, Expression 2, Anna, Junior. En los siguientes idiomas. Español, Inglés, Chino. Por ejemplo, si quieres descargar imágenes de la IBDHTAL Vista. En Categoría, seleccionamos Imagen. En Modelo, Vista. Luego Buscar, nos aparecen todas las imágenes de IBDHTAL Vista. Para visualizar, clicamos en Ver Imagen y si queremos descargarla con el ratón apretamos botón derecho y clicamos Guardar Imagen como. También podemos visualizar y descargar por ejemplo el manual de despiece. En Categoría vamos a Despieces. En Modelo, por ejemplo, Tandem. En Idiomas Español y luego clicamos en el botón Buscar. Para abrir el documento, clicamos en Abrir PDF y para descargar el documento vamos a descargar y ya lo podemos guardar en nuestro ordenador. Para salir cerramos la pestaña y podemos seguir navegando en los documentos. IBDHTAL, Iberital de Documentación, es una herramienta necesaria para poder acceder de manera rápida y sencilla a toda la información de nuestras máquinas de café y del mundo iberital. Para más información entre en iberital.com o contacte con nuestro servicio de atención al cliente.